¿Qué pasa con el ministro de transporte? Pero la gente se agrupó, la Poco, mucha gente que había se iba para el parque, a amanecer en el parque. Y entonces, por eso fue que yo nunca me fui, porque sentí que podía como aportar que de alguna forma siento que los que nos quedamos lo hicimos. Sí, creo que el mero hecho de salir a la calle en ese tiempo y ver que ahí estaban los vecinos, si de una cuadra quedaron cinco familias en donde por decir eran 40 casas, entre los que se quedaron se hacían compañía, se creaban espacios de encuentro, así lo soportamos. Basta ya, no más violencia. 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 Un pla installing marihuana.